Hasta próximo a comenzar las clases, ¿tienen ya previsto algo de los protocolos que van a manejar en las escuelas de Córdoba? Sí, venimos trabajando ya con el profesor Graovac, nuestro ministro de Educación. Estuvimos el día de ayer en una actividad en conjunto, los 24 ministros de todos los distritos del país, de salud y de educación. Compartieron una actividad en conjunto con el objetivo de llegar a lo que es la coordinación de un protocolo, no solo con una propuesta nacional que es un marco general, sino que después cada distrito tiene sus particularidades conforme a la realidad sanitaria que tiene. Ustedes pueden saber que Córdoba está en una clara desescalada del número de casos. Ustedes van a ver no solo en la incidencia, sino ya se nota en las internaciones. Bajamos a más de la mitad de las internaciones que llegamos a tener en el pico. Entonces, sin lugar a dudas, cada distrito va a tener sus matices. Entonces, estamos trabajando seguramente en horas de la tarde, se va a estar comunicando el nuevo protocolo. El profesor Graovac está llegando de Buenos Aires. La actividad en conjunto fue muy enriquecedora. Y no obstante eso, ya venimos con el ministro generando actividades como, por ejemplo, lo que es la vacunación que se está haciendo en escuelas en este momento, con el objetivo de empezar el ciclo lectivo con la mayor cantidad de nuestros niños vacunados. Ministro, ¿ya prevén una cuarta dosis? Mire, por el momento no hay consenso de cuarta dosis. Esto lo discutimos con todos los ministros del territorio nacional. La evidencia científica que tenemos, por el momento, no termina de generar un consenso en lo que es la aplicación de la cuarta dosis. Entonces, seguramente se va a estar evaluando más adelante cuando las temperaturas empiecen a cambiar para quizás, quizás, algunos grupos de riesgo como los adultos mayores, como los inmunodeprimidos, como los pacientes oncológicos. Pero sin lugar a dudas, hoy no está consensuado en el mundo la aplicación de una cuarta dosis. Muchísimas gracias, ministro. Muy amable. Bueno, estas fueron las palabras del doctor Diego Cardoso, el ministro de Salud de la provincia, que ha dejado varios temas pendientes. El tema del protocolo de las escuelas, que se va a difundir esta tarde, y el tema de la posibilidad de una cuarta dosis en los próximos meses. Adelante ustedes.